Para la honra y gloria de Dios presentamos a la solista Vilma Asir con su primera producción de la Renovación Carismática Católica Comunidad San Juan El Cojobal Pazún Chimaltenango acompañado por el Ministerio de Alabanza Embajadores de Cristo esperando que esta primera producción sea de bendición para su vida Te necesito